Esta noche no, no quiero pensar en ti y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí y después Dios te irá No verás una lágrima mía llorar ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti esta tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brindé Juro que te olvidaré Y seré más feliz que tú Y yo no podrás nunca olvidarme Querí ver en el rostro de tu alma un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción Yuién Yo no quién Creí ver, en el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué. Creí ver, sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción, nada quedó. Solo tu canción. ¿Cuándo pienso en ti? Mi tristeza crece, tu recuerdo hiere mi corazón, y quisiera verte. ¿Cuándo pienso en ti? ¿Cuándo pienso en ti? ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo son las noches imposibles, sin tu calor? ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles, soñándote a ver. Ven, ven, mi amor, ven a alegrar mi vida. Ven, 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 mi amor, son las noches imposibles, solo ya no puedo más. Es tu ausencia la razón, es porque te necesito mi amor ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo son las noches imposibles soñándote? Ven, ven, mi amor, ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor, son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón, es porque te necesito mi amor Ven, mi amor, ven a alegrar mi vida Ven, porque te necesito mi amor Hoy que no estás aquí, que difícil es Sin ti tengo miedo Eres tú mi lucero, mi gran ilusión Eres tú la mujer que quiero Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Y tú, tú eres la culpable que mi corazón Estés sufriendo así Le pido a Dios Que nunca borre De tu memoria Mi amor Y que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece Tan diferente Y no No encuentro nada 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 Que dé consuelo A este pobre Corazón He sufrido tu ausencia Y te extrañado Y te extrañado Mil noches Mil noches Le pido a Dios Que nunca borre De tu memoria Mi amor Y que comprendas Y que comprendas Ay, cuánto Te amo Hoy que no estás Todo parece Tan diferente Y no No encuentro nada 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 Que dé consuelo A este pobre Corazón Sabes bien que yo Y fue enamorado Y fue enamorado De ti Yo no conocía tan mágicas La sensación Hoy Hoy Sé que te amo Si Poco a poco Yo Te fui adorando Hoy Sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Eres mi vida Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco Yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco Yo Te fui adorando Hoy Mi alma Y mi corazón Son Para ti � Eres mi vida Eres mioma Eres mi sol Y eres el aire que Espiro yo Tú eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón Son para ti Y poco a poco yo Te fui adorando He tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Está a mi lado La mujer siempre buena A mí me quería Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees que eres A mí me preguntó Que engañas Porque si yo era el mejor Hoy estaba solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Y comprendo Porque mi corazón Porque mi corazón Está muriendo Que todo se paga Y comprendo Que todo se paga Que todo se paga Y comprendo Que todo se paga Y comprendo Y comprendo Mi alma reclama, reclama un llanito ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo, solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo Porque mi corazón está muriendo De soledad, de soledad Está muriendo De repente llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel O tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé Que te amo yo Cuando por mi culpa tú Estás sufriendo Quiero Quiero Regresar atrás Me arrepiento Oh, oh, oh Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres Eres Un sueño Bello Eres mi alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si alguna vez Deja de pensar en mí Vivir así No, no es vivir ¿Qué haría yo? Si alguna vez Si alguna vez Deja de pensar en mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo Si alguna vez ¿Qué haría yo? Si alguna vez Deja de pensar en mí Mi soledad Vivir así No, no es vivir No, no es vivir ¿Qué haría yo? ¿Alguna vez Deja de pensar en mí? Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor Sin tu amor No sé qué haría yo Sin tu amor Sin tu amor No sé qué haría yo No he podido Conseguir Que tú te fijes en mí He intentado Casi todo Pero tú No quieres nada de mí Ni siquiera Debo soñar En que tú Me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé Que te debo olvidar Pero ¿Cómo te olvido? Si cada día Te quiero más y más y más Solo 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 me queda esperar Tal vez algún día Tú necesites amor Entonces Ahí estaré yo No te olviden de invito No te olviden de invito Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú Tú me diste amor Y después Triste adiós Quiero olvidar Tu risa Tu voz Quiero apagar Mi llanto Mi llanto por ti Quiero olvidar Que te conocí Que te conocí Así 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 Como hiciste tú Como hiciste tú Amor Donde quiera que tú estés Yo te deseo lo mejor Me yo te deseo lo mejor Y yo te deseo lo mejor Te duro lo mejor Y yo te deseo lo mejor Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así, así como hiciste tú Así, así como hiciste tú Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba Me dijiste adiós Creí que lo mejor para mi corazón Era olvidarte Que equivocado estoy Cada día que pasa No lo soporto más No estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor Me hace falta el calor Como te extraño Quiero, quiero tener tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo Porque vuelvas conmigo No lo soporto más 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 He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo Un pobre mendigo No lo soporto más 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 Cuánto te extraño Tú no me quisiste más Sabiendo que sin ti no sé vivir Tú no me quisiste más Solo dijiste adiós y te marchaste Como te recuerdo amor Si tú supieras cuánto te extraño Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más ¿Por qué no vienes? Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor, regresa Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Ahora una pena y un amargo llanto que no puedo callar Te extraño, te extraño tanto abrazarte Abrazarte fuerte como siempre lo hacía Como tú siempre me lo pedías Quisiera sentir tu cara en mi pecho y acariciar tu pelo Cierro mis ojos y me doy cuenta que te necesito Oh Dios, cuánto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora tal vez tú no me amas Y yo te amo cada vez más Como te recuerdo amor Si tú supieras cuánto te extraño Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más ¿Por qué no vienes? Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor, regresa Y yo te amo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te recuerdo amor, si tu supieras cuanto te extraño No he podido olvidar tu amor, he tratado de no recordarte nunca mas Pero tu me robas la calma Y es que ahora pienso mas en ti, ahora pienso mas en ti He sabido que me equivoque, he sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño, que difícil aceptar que tu ya no eres mía Si algún día pensaras en mi, solo llámame Yo seria de nuevo feliz, si tu me quisieras Si algún día pensaras en mi, y quisieras regresar Yo pagaría, con mi vida, para que no sufrieras Es que ahora pienso mas en ti, ahora pienso mas en ti He sabido que me equivoque, he sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño, que difícil aceptar que tu ya no eres mía Si algún día pensaras en mi, solo llámame Yo seria de nuevo feliz, si tu me quisieras Si algún día pensaras en mi, y quisieras regresar Yo pagaría, con mi vida, para que no sufrieras Es que ahora pienso mas en mi, y quisieras Es que ahora pienso mas en mi, ahora pienso mas en ti He sabido que me equivoque, he sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño, que difícil aceptar que tu ya no eres mía Es que ahora pienso mas en mi, es que ahora pienso mas en ti Ahora pienso mas en ti, reconozco, te extraño, que difícil aceptar que tu ya no eres mía Que difícil aceptar que tu ya no eres mía El Mariano El Mariano Pensaba encontrarte hoy feliz, feliz Qué decepción Tu cara alegre no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin verte amor ¿Qué pasó? Si olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Si olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir Quien me ha robado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Veo en tus ojos, ya no hay amor Nunca pude aprender a olvidarte Y yo que siempre pensé fácilmente lo haría Verte me hizo tanto bien aquí muy dentro Donde solo una vez alguien me ha enamorado Ahora me doy cuenta que sigues viviendo en mí Hoy me siento abandonado Y mi corazón sintiendo Un gran amor por ti Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti Es el amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré mal Voy a quererte más Voy a quererte más Dame tu amor Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti Y aún veo en ti Es el amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré mal Voy a quererte más Y voy a quererte más No quisiera aceptar Lo que esta noche me ha pasado Tanto amor y tanto cariño Tenía yo para ti Que en mi ilusión por ti Dañaste sin querer Y un raro vacío Llena mi corazón al saber que nunca te estuve y te perdí Qué triste es enamorarse de quien no te quiere muchos sueños Junto contigo pensé realizar y hoy que te grito que te amo Me dices perdóname, perdóname, yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Perdóname Perdóname, perdóname, yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Perdóname, perdóname, yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Hoy mi amor He dejado de ser feliz porque tú te vas Nada puedo hacer Es tu decisión Dices que no te quiero Y por eso te vas Piénsalo bien Sé que no te quiero Pero tú no lo puedes negar Piénsalo bien Sabes que no te quiero Sabes que siempre yo he sido ti No trates de mentir No trates de mentir Ni llores así Que yo no te quiero Que yo no te quiero Que yo no te creo Que yo no te creo Que yo no te creo Ni trates de sentir Que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más ¿A quién quieres engañar? No, mi amor Tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien Sé que hay alguien más Porque yo sí te quiero Tú no lo puedes negar Piénsalo bien Sabes que siempre yo te sigo fiel No trates de mentir Ni llores así Que yo no te creo más Que yo no te creo más Ni trates de fingir Que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más ¿A quién quieres engañar? He tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Pero hoy ninguna Está a mi lado La mujer siempre buena A mí me quería A mí me quería Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees que eres? A mí me preguntó ¿Qué engañas y mientes? ¿Qué engañas y mientes? ¿Qué engañas y mientes? ¿Qué engañas y mientes? Está muriendo Mi alma reclama, reclama un llanto ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo, solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo Porque mi corazón está muriendo De soledad, de soledad Está muriendo De soledad, de soledad Yo creo que todo se paga Te da la 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 ¿Por qué? Te da la 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 ¿Por qué? ¿Por qué? No.